El embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, James Neelon, visitó hoy por primera vez el hospital Escuela Universitario. Se despojó de su traje de diplomático para lucir la vestimenta médica, entrar a los quirófanos y conversar con los médicos estadounidenses que actualmente participan en una brigada de reconstrucción de manos en ese centro asistencial. Así que para mí este tipo de colaboración de las brigadas médicas americanas con los expertos médicos hondureños es simplemente fabuloso y es otra demostración de la amistad que existe entre los dos países. Luego el diplomático se reunió con las autoridades del principal centro hospitalario del país donde anunció que su gobierno continuará con la cooperación en el hospital Escuela. Ha sido magníficos los comentarios que ha hecho de la capacidad que tiene el hospital para atender a estos pacientes. Ha planteado que van a explorar otras líneas de apoyo que puedan hacer más allá de las brigadas que vienen con alguna frecuencia. Actualmente la brigada médica de los Estados Unidos reconstruyó las manos de más de 40 hondureños. A mí me parece que es muy bien porque me operaron y gracias a Dios hay que esperar como salga bien esa operación y dándole gracias a los de la brigada médica. Son de la mano, de la mano porque el dedo me quedó así encogido porque tuve un accidente en moto. Además de las brigadas médicas de reconstrucción de manos, urología, ortopedia, otorrinolaringología que anualmente llegan al hospital Escuela, los Estados Unidos capacitan al personal técnico y médicos especialistas del centro asistencial en varias áreas. Anualmente se reciben entre 3 y 5 brigadas médicas estadounidenses en el hospital Escuela y se estima que a nivel nacional las brigadas suman entre 30 y 35 por año. Mario Holanda, Telenoticias.